Hola amigos del Toluache, ¿cómo están? Yo soy Rikki Kler, ya saben, y si no, pues deberían. Y aquí está Edgar, nuestro amigo, anfitrión del canal, y Scarlett, la guapísima conductora de este canal. Y pues hoy vamos a platicar de la diferencia de edades en las relaciones amorosas, sexuales y afectivas. Sexo afectivas. Así que tú que ya eres betarrón y que te gustan los chavitos, empiezas a contar lo que te gusta. Pero vamos a hablar de la diferencia de edades no solamente en parejas, sino en parejas, aventuras, cogidas casuales, en el gusto que tienes por el otro. Pero qué tanto eso influye para que algo se ve o no se ve. Claro. Yo, por ejemplo, yo tengo, yo tengo, por decir un número, 28 años, 28, pero a mí, por ejemplo, los jovencitos sí me gustan, los chavitos de 18, 20, 21, pero curiosamente yo tengo bien claro que ese tipo de personas son únicamente para la costura. O sea, no me veo con alguien de esa edad andando. Y mira que los chavitos de 18 que tú te estás acostando, ellos sueñan con tener un marido de tu edad. Porque la mayoría de los seguidores que ve mis videos, lo que me lo que me preguntan es, es que siempre me enamoro de los maestros en la universidad. A mí yo lo hacía. A mí yo lo hacía. Entonces imagínate, tú sabes lo que se siente, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que sienten ellos. Yo tengo, yo siento que tengo mucho pegue ahorita con los chavitos y eso me agrada, pero muchos luego, luego ya se ven como en relación y ya se ven. A ver, esto es justo lo que está diciendo Ricky, ¿no? O sea, la mayoría de los chavitos de 18 años, pues sueñan con tener alguien así como tú, más o menos de tu edad. O sea, ya más. Que además tú podrás constatar que él se ve más joven de su edad. Sí. ¿No? Tú también de la tuya. ¿Veo más joven que 28? Yo podría ser. ¿Todavía? Todavía veo más joven de 28. Estas cremas. Mira, mira que yo podría ser. ¿Sí funciona el coraje? No. Ve por qué me gusta el coraje. Te revitaliza. En lugar de chuparles el. Le chupa la energía. La energía. Oye, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué una relación, una relación con un chavito de 20, en nuestro caso que ya tenemos como una edad más, no funciona? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona con un chavito? Platía, tú. Ay, no, a mí este año me tocaron dos, definitivamente de 20 y tantos. Yo conozco uno. No, 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 definitivamente. Digo, con uno sí, la verdad. La sonrisa. Con uno definitivamente sí, sexualmente, que bárbaros. Amiga, pero aparte, aparte, el peor que te tocó de este año, yo te lo pasé. Ay, si aparte. Yo lo sé primero, no sé. Pero aparte, imagínate. No, 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 no sabes que lo sabía. Pero ni sabía. No, no lo había hecho esta méndiga. Pero te dijo él, que fue lo más tonto, pero bueno. Pero me dijo ya después. Sí, pero bueno. ¿No? Hermanas de leche. Ay, no. Pero bueno, la verdad es que nunca, nunca me han gustado menores que yo. A mí sí. Y en esta ocasión que yo dije qué pedo, justo lo que tú dices, porque estoy teniendo pegue con los chavitos, ¿qué está pasando? Pero definitivamente yo dije, no, este no es mi mercado, a mí este mercado no me gusta, porque la neta no. Pero ¿por qué? ¿Por qué te decidiste primero, en primer lugar, a probar? Pues estaba esperando. ¿Y qué fue lo que no te gustó? Me gustaba borracha. Pues no sé, o sea, fue uno, 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 me, me, o sea, me llamaban la atención. Él. Ajá, ¿no? Empecé a tratarlos y ya conforme los fui tratando fue así de, hoy no, 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 o sea, totalmente nada que ver con lo que yo, a lo mejor yo ahorita ya estoy en otro canal, totalmente muy diferente, estoy súper enfocada en proyectos, soy mamá, entonces, y pues ellos son unos chavitos que pues todavía están como en el, pues que mi papá me da dinero, ¿no? Ay, eso me pasó con el último. Y entonces, pues este, pues a ver si me da mi mamá, ¿no? No, cállate. Y estoy en mi casa todo el día, pues viendo a ver qué, y dices, ay, no. Tú ya tienes más madurez emocional. Pero es aparte lo mismo, ¿no? Yo creo que lo último que salí, tenía 21 años, que fue justo hace unos meses, y le dije, ¿sabes qué? Este sábado tengo, tengo el evento de un amigo en el teatro, vamos a su estreno, no sé qué, y me dice, déjame pedir permiso, déjame pedir permiso, a ver si me da permiso mi papá. Y yo, no, me sentí. ¿Y no se te paró? No, perdón, perdón. Cuando yo lo conocí, le dije, ah, este, ¿qué edad tienes? Dos, pues 21. Tú, yo le dije, yo tengo 42. Y volteé y me dice, la edad de mi papá. Espérame, 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 en ese momento agarro mi teléfono y le marco a mi mejor amigo, le digo, güey, que es un chavito así y así, pero podría ser su, podría ser su papá. Y el amigo me dice, pero no eres, cógetelo. Y dije, bueno, esto sí. Buen punto. No, pero sí, a mí también me pasó, o sea, con el segundo que salí, cuando él me dice, le dije, ¿cuántos años tienes? ¿no? Porque tampoco se veía tan chiquito. Y, y, y me dice, no te voy a, justo hasta él me dijo, no te quiero decir, porque vas a dejar de salir conmigo. Le dije, no, dime, ¿cuántos años tienes? Cuando me dijo, dije, sí, justo voy a dejar de salir conmigo. Pero se veía más grande. Sí, se veía un poco más grande. Y gordo. Y después, no, ese no. Ese fue el segundo. Ah, no. Ese fue el segundo, chico. No, con el segundo, la verdad es que. Y si fuera gordito, te amamos todos, ¿eh? No, yo no, yo no, ¿eh? Que asco, no. Gomita. No, yo no. Y ¿sabes qué? Después sí me pasó lo mismo, o sea, fue así de, ay, es que tienes la edad de mis papás. Y ya así de, ¡ay! Es tonto, oye, ¿qué te pasa? No, mira. No te quiero volver a ver. A ver, le hubieras dicho, ya quisieras que tu mamá se viera como yo, pero yo, ¿no? La verdad que se viera esa no se vea así. Oye, pero ya, retomando. A ver, yo creo que una gran parte del por qué no funciona una relación entre un chadito y una persona mayor es, primer punto, yo creo que es justamente la madurez. Claro. Porque luego, de repente, a mí me han tocado chavos que me dicen, y se llena del hocico diciendo, es que soy demasiado maduro para mi edad. No, no es cierto. No es cierto. Es imposible. A los 20 no eres maduro. A lo mejor puedes leer mucho, pero emocionalmente la madurez te la va a dar la vida y la vivencia. Tú que me estás viendo ahí, acuérdate, a los 30 años es cuando empiezas a vivir. Exacto. Lo que vives a los 15, 20, 25, 29 es aprendizaje y enseñanza y entrenamiento. A partir de los 30 ya puedes decir que estás viviendo. 37 años tenía yo hace algún tiempo atrás, 37 años, con un chavito de 23. Empezamos a salir, evidentemente no funcionó. Yo me fui a Nueva York. Cuando regreso a Nueva York, le dije, pues ya terminamos, se acabó la relación. Me hizo un drama, lloró. Me dijo, eres el amor de mi vida. Nunca me voy a enamorar y me voy a matar por mí. Y se agarraba de aquí. Te lo juro. ¡Suéltame! Aquel diario, malo, malo, malo. Y a los cuatro meses, yo le marco para preguntarle cómo está y qué había pasado. Y porque quería volver. La neta. Y me contesta, muy enamorado, encontré el amor de mi vida. A los cuatro meses. O sea, a los 20 te enamoras así, y así te desenamoras. Exacto. También lo que pasa es que hay personas que... Proviscuas. No, 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 no. No estamos hablando de ti. Estamos hablando del público. Lo que estamos diciendo es que hay personas que toman a sus amores de la vida, pero realmente los toman como si fueran el empleado del mes. Sí. Entonces, pues cada mes tienen un amor de la vida. Y diferente. Y diferente. Pero los 20, vamos a concretar. Pero a ver, hablamos ahorita de puros, o sea, de chavitos. Sí. Yo, por ejemplo, también tuve una pareja, que de hecho es el papá de mi hijo, que me llevaba 20 años. O sea, que tú también le rascaste por allá. Cuéntanos ya. Y la verdad es que ahí, o sea, fue una buena relación. O sea, duramos casi 4 años, a pesar de los 20 años de diferencia. Es un buen. Es un 20 años. Era tu papá. Era mi papá. Sí. Ahí me tocó a mí decirle, fue la venganza. Claro, hasta los abuelos deberían ser eternos también. Fue la venganza. Sí. Claro, la canela así, los abuelos deberían ser eternos. Oye, pero a ver, eso es un punto, ¿no? Un punto es este justamente la no madurez. Otro punto importante es a los 40, si no lo eres, deberías ser económicamente autosuficiente y tener un plan de vida. Claro. Ya muy establecido. Llega un chavito de 20 que no sabe ni qué pedo en su vida y te platica como sueños inalcanzables y tú, yo ya pasé por ahí y no me interesa. Y un chorro como de ideas que tienen. Que no cuenta. Ajá, y dices, fíjate, ¿no? O sea, son así como sueños, ideas. Guajiros. También es que muchos jovencitos quieren encontrar al príncipe azul o a la persona que los mantenga y eso no es cierto. O sea, eso realmente existen las telenovelas que ve tu mamá y ya ni las hacen, ya no pegan. Vean otras series en Netflix y vean las historias reales que sí pasan. Te rompen el corazón. Vas a tener 50 amores de tu vida durante toda tu vida y de todas las edades. Sé que a lo mejor está bonito que a ti te gusten más chavitos, ¿no? Pero... Así. Pero solamente para eso, ya no los usas para otra cosa. No, para nada más. Y es muy triste porque ellos de repente se clavan mucho, pero son muchos factores y la economía es uno muy importante porque toda tu edad... Claro. Este rollo, y como dijiste tú, las novelas, ese rollo pendejo de Marimar, María Mercedes y todo lo que veíamos de chavitos, de que el rico es una nora del pobre, no es cierto, no pasa, es imposible. No pasa. Tomás las embarazan o los usan, ¿eh? Y aparte de que no pasa, eso de que se van a refinar tampoco pasa. El que nace ahí se queda. Pero bueno, en este rollo, ¿no? Y este, ¿qué pasa? Yo a mi edad, yo no pienso cargar con un pinche pegote de primer viaje y mucho menos pagarle el viaje. O sea, yo me quiero ir de viaje solo, ya sea a Iztapalapa o a La Bondojito, pero irme solo y si no tiene... El cabrón no tiene una torta de 30 pesos a los 20. Además, tú quieres irte a viajar y a conocer las culturas de otros países, incluidos los cuerpos de otros países. No te vas a llevar el chavito celoso. Es la cultura. Aquí fuimos a Cuba. Yo por eso fui a Cuba, mira, ya es que te mandaba la foto. Mira qué padre, qué padre el cuadro. Qué padre el cuadro, amiga. Si te mandaba cinco de estos en la foto así. Amiga, mira lo que estoy... No, fue que sí, así. Mira la cultura. O sea, la cul... Mira el cuadro que te perdiste, yo no puedo ser. Pero se vale. No se debe ver igual. Oye, pero se vale, por ejemplo, echarte un chavito de 20 y repetir. Claro, si tú quieres y él quiere y no hay problema, claro que puedes repetir. Pero ese es el problema. Yo creo que después ahí es lo que pasa, que ellos empiezan a clavar. Exactamente. Y ya se va por el, ah, ya estoy enamorado, es el amor de mi vida y ahí es donde vale la madre. Si se lo dejas claro desde la primera vez... No pasa, no pasa. No pasa, no pasa. Que te va de la madre, o sea... Yo se lo dije. Si tú ya le avisaste que no quieres otra cosa con esa persona, pues ya no es problema tuyo si se clava, ¿sabes? Oye, otro factor muy importante para una reacción con un jovencito es que, a ver, si él tiene 20 y tú tienes 40, cuando él tenga 40, que es como las flores de la juventud y cuando empiezas a madurar muy rápidamente, que estamos en nuestra mejor época. Tú te das 60. Exacto. Entonces, la edad no se detiene, va avanzando juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes a los 40 una estructura de vida muy establecida. Él la está forjando. Apenas. Tú ya vas hacia tu camino. Él va así. O sea, a la tumba. Y él va así, buscando su camino, y no, y a lo mejor en un punto ya no empatan. Claro. Y es la verdad, ¿no? Que de repente dicen, dicen, no, es que yo quiero, es que me encantan los mayores. Sí, pero en un punto yo ya no voy a ser mayor. Voy a ser muy mayor. Y ya no te voy a gustar. Sí, por eso ya no me gustan mayores. Se oye muy feo. Sí, se oye muy feo, pero a ver. La vida, el de 20 y el de 40 van a seguir avanzando. Claro. Y va a seguir esa, esa, ese camino. O sea, entonces, ¿cuál es el consejo? Agárrate uno de tu edad, güey. ¿O cómo? Yo opino. ¿O cuál es? No, yo opino que pruebes, que de verdad pruebes varias edades donde mentalmente, física, espiritual y emocionalmente te sientas mejor. Claro. Vas a ver que no va a ser ni con alguien tan tan joven, ni con alguien tan tan grande, porque vas a aprender que tienes diferencias. Oye, pero ¿qué tan cierto es que, a ver, qué tan cierto es que un amigo decía muy cierto? En la relación jovencito, adulto mayor, cuando se empareja, el que siempre acaba destruido es el mayor. Porque el jovencito cuando termina se recupera muy rápido y a lo que sigue. En cambio el mayor que se hizo los chaquetes mentales de que, ay, porque por muy maduro que seas, muy cuarentón que seas, a veces te enculas con uno de 20 y acabas hecho mierda. Y el chavito podría hacer que tenga más oportunidades de volver a salir adelante y conocer más personas. Aunque no es cierto, ¿eh? El de 40 que se rompió el corazón tiene, yo creo que, igual oportunidades de salir, solamente que como esa persona ya tenía un poquito más de más de vez, tenía plan de vida. Y plan de vida, ahí ya le chocó la situación. Sí, le cuesta, ¿no? Sí, pero sí le duele más al adulto, ¿no? Que al joven, cuando una relación así, cuando empiezas a andar con un jovencito y tú siendo el mayor, siempre el que va a acabar lastimado vas a ser tú. ¿Por qué? Porque tu estructura mental ya se generó una relación más seria, planes más concretos y el niñito también se los genera. Pero cuando se rompen, él se recupera mucho más rápido. Claro. Creo yo, no sé tú qué opinas. Doctor. Doctor de psicología. No, no, ojalá. Doctor Ricky, doctor Ricky, perdón. Yo solo tengo 100 mamadas. Yo no soy doctor de... Y también las dice. Y las hace. Y las hace. Lo que yo opino es que los jovencitos están muy pendejos todavía, la verdad. Los jovencitos van a coger y se acaban. No, no, no. Y así yo se los digo en mis videos y les digo, la verdad, te falta mucho vivir. Primero, aprende a caminar y luego querrás correr. Así que, la verdad, lo que tú hiciste de probar y no gustarte estuvo bien. Porque siempre hay que probar todo en la vida, yo digo. Disfruten. Ajá. Menos la, bueno, menos la panocha. Pero todos los demás sí. También pruébenla, también. Oye, yo creo que a los 20 está chingón acostarte con quien tú quieras. A los 40 también. A cualquier edad, ¿no? Pero también bien claro. Y yo, 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 francamente a los 20, cuando tuve 20 años, que tuve relaciones que hoy día no consiguieron ni siquiera mi sex, porque lo éramos 3, 4 meses. O sea, que fueron relaciones muy cortitas y muy vagas y muy tontas. Hoy día, yo digo, a ver, veo esas personas por las que lloré, por las que me arrastré, por las que juré que de la muerte. Y digo, verga, no mames, qué oso. Qué pendejo. Qué pendejo. Yo estaba pensando. Yo estoy viviendo y me esas mamadas. Que estaba pensando. La clave es tener mucha seguridad en sí mismo. Ya vieron. Ir a un buen psicólogo. Pero bueno, chicos, ya para despedirnos, cojan con quien quieran, acuéstense. Prueben y todo. Prueben, pero no se claven. Porque una relación así, no, no. Vamos, no es el general, porque puede pasar que funcione muy chido, pero yo creo que en el 90% de los casos no funcionan. No funcionan. Y todos somos reemplazables hasta tú. Sí. Sí. Oh, sí. Ya lo saben, chicos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, vamos a ver cómo soltamos. ¿Por qué pensamos? No soltamos una. No pude. No pude, no privacy. No pude. Gracias por ver el video.